Bolsas que soportan hasta 9 kilos de peso y que ha encargado el Ayuntamiento de Cádiz para evitar el uso de plástico. Durante todo el año constituye zona de gran afluencia turística a efecto de horarios comerciales, lo que conlleva que las grandes superficies disponen de libertad de apertura durante todo el año, incluso domingos y festivos. Y en la Junta de Gobierno instamos a la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución para que promuevan tanto las empresas asociadas como las empresas participantes en sus centros comerciales la realización de las contrataciones de personal necesarias para cubrir las ampliaciones de las jornadas y domingos de apertura en Cádiz como consecuencia de la declaración de zonas de gran afluencia turística.